Muy buenas tardes nuestros amigos del internet. Yo soy Eduard y aquí estoy con mi amigo Juan. Y estamos trabajando un poco en el mundo de Bitcoin. Y queremos mostrar a ustedes un problema bastante grave que tiene Bitcoin. Bueno, vamos a mostrar a ustedes el tiempo necesario para enviar dinero de una billetera de Bitcoin. A otra, ¿ok? Entonces aquí voy a recibir. Entonces hago una copia de este. Y voy a enviar desde aquí. Usando estos fondos a esta dirección. Y aquí en mi iPhone voy a poner un stopwatch. Para tener una idea de cuánto tiempo ha pasado. Estamos llegando a cinco minutos. Y todavía está sin confirmación. Wow. Unconfirmed transaction. Five minutes. Justo llegando a nueve minutos. Yo hago un refresh de la página para mostrar sin dudas. Que todavía no tengo ni una. Ni una. Cero confirmaciones. Wow. Justo hice un refresh de la página y ya tenemos una confirmación a diez minutos. Bueno, hemos llegado a quince minutos. Y si hago clic aquí, todavía tenemos una confirmación. Ya tenemos dos confirmaciones. Y estamos a diecisiete minutos. Bueno, estamos a treinta y tres minutos. Voy a hacer un refresh de la página. Ups. A ver, ¿qué pasó? No me digas que hemos perdido el internet. Porque ya no quiere cargar. Pero todavía hay dos confirmaciones. Wow. Looks like our site. Parece que blockchain.info tiene problemas. Cuando hago un login desde esta pantalla. Bueno, queda ahí. Y si hago desde aquí. También se queda ahí. Se cayó la página. Nos quedamos sin bitcoins. Bueno, tenemos bitcoins. Imaginamos que los bitcoins todavía existen ahí en el mundo de bitcoins. Pero blockchain.info se ha caído y no sabemos por qué. Y bueno, encontramos que sí existe una demora bastante grande en la red de bitcoins. ¿Cuántos minutos llegamos? Treinta y tres minutos. Y se cayó la página. Con dos confirmaciones. Con solo dos confirmaciones y uno necesita tres. Ya. Esto es nuestro video. Gracias por verlo. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Hola amigos del internet. Esto es Dash.red y este es nuestro primer video.